Música Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos no me daban frío, no tenía como calentarme Oh no, lo siento por no contarte, no quería lastimar Confieso que, en medio de tu desvío he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, te has dejado de importarme Y yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos, ser culpable de mí, somos los dos Ay, pero ella no Tú nunca tenías tiempo cuando te encuentro, la relación iba lento Y tú siempre con un cuento, yo me perdí en el intento Recuperar este sentimiento, pero nunca pude Y no me detuve Y ella hizo lo que no hiciste, uno la culpa y yo más Si por tu culpa fue que me perdiste y yo sé cómo pasó Y esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sé culpable de aquí, somos los dos Ay, ella no A nadie voy a culpar, no estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar, seguramente te va a hacer llorar Alguien se encuentra lo que pasaba, se aprovechó una verdad Perdóname No sé lo que pasó contigo, que no te veo cómplice No sé lo que pasó, yo me perdí en el tiempo, calentame Lo siento por no contar, no quería la última Y yo siento lo que pasó, no sé Con un desazón que teníamos Que teníamos Y los dos se estaban matando Nos íbamos matando Nos íbamos matando Cienes para saltar los dos Tienes para pisar lo que Yo ya lo veo Voy a tu pecho Y yo ya lo veo It's a midnight Y yo ya lo veo Vale, somos G.O. Oh, oh, oh Todo te he entregado No me quedo nada Así que al instante En que yo vuelvo a mi tu vida